Buenas tardes, vamos a leer la 227 de 365. Sabrán de su vida acabada, podrán quizá vernos con sus ojos resecos, habrá más luz detrás de ese espejo. Desde el quicio de la puerta de mi vida me sueño a mí mismo, despierto, callado, como callen los muertos. Esos que no pueden leer los jazmines de los cercanos huertos, ni oír el rumor del río, ni los llantos, ni los lamentos. Los que ya no recuerdan el color de los azahares abiertos. ¿Volarán las almas como vuela el viento? ¿Jugarán cantando o jugando era el niño en el patio del colegio? ¿Dónde irán las almas cuando muere el cuerpo? A veces bajo la noche, bajo mi lluvia, a veces lo pienso y otras veces lo sueño. Nos vemos mañana.